Estás viendo Telemundo Tampa ¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Tampa y hoy vamos a presentar desde el centro de convenciones de Tampa donde se está celebrando la Feria de la Familia a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa con la información del tiempo nosotros nos despedimos y recuerden visitar a nuestra página de internet holaciudad.com para recibir más información de la gran celebración de la Feria de la Familia y mucho más sobre su comunidad. Hasta entonces.